Buenos días para todos, muchísimas gracias por acudir a esta reunión académica el día de hoy de parte de Ascon Regional Cundinamarca. Les quiero dar un cordial saludo, ya previo a nuestro Congreso Panamericano de Neonatología. Hoy tenemos una invitada súper especial, alguien de la casa que siempre nos ha apoyado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo, la doctora Natalia Mejía, la doctora Natalia es Master y PhD en Investigación en Ciencias Médicas, es nefróloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es profesora asociada y decana de la Universidad de los Andes. Doctora Natalia, bienvenidísima y de verdad muchas gracias por acompañarnos hoy. No, doctora Diana, al contrario, como te decía, para mí es un honor volver a Ascon, la primera charla que vienes con los jóvenes, no se acordarán, pero eran en la Asociación Médica de los Andes en la cafetería con un desayuno y hablamos de diálisis peritoneal ayer. Entonces me alegra mucho estar acá y pues bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Entonces voy a compartir la pantalla, el tema que nos convoca hoy y que habíamos hablado con Diana, es hidronefrosis prenatal y antenatal, que pues es un tema de todos los días, pero han cambiado algunas cositas, sobre todo lo que tiene que ver con ecografía. A veces uno va directo al reporte, pero volver a ver las imágenes, es recreativo, es pedagógico y además le hace tener a uno como neonatólogo un criterio también adicional al del radiólogo y mi intención es mostrarles que ya no siempre usamos la clasificación de la Sociedad de Urología Petal, sino también pues las modificaciones que se le han hecho a esta clasificación. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que mide una ecografía prenatal, que mide una ecografía posnatal, cuál es la diferencia entre hidronefrosis y pielectasia, que a veces uno no tiene muy claro cuando se refiere y menos cuando se refieren a pielectasia versus pielectasia. También hablar un poco de cuándo es una hidronefrosis transitoria, que afortunadamente son la mayoría, pero sí los pacientes que a veces nos llegan son pacientes que les han dicho en prenatal, no, tranquila señora, eso se le va a quitar y a la señora se le olvida totalmente que tiene que volver a control versus el CACUT, que es las anomalías congénitas del tracto urinario y el riñón, y cómo se le hace el seguimiento desde la unidad de recién nacidos, con qué lo tengo que sacar a ese paciente para la casa, si tengo que dejarlo protegido, en cuánto le hago la ecografía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es entender qué mide una ecografía y creo que todos tenemos en la mente el diámetro anteroposterior de la pelvis, pero ahora hay que otros criterios. Esta es una ecografía prenatal en donde aquí vemos la columna, perdón, voy a coger el puntero, aquí vemos la columna del feto y acá se ven muy bien los riñones, hay una cosa muy interesante sobre los riñones prenatales y es que lo primero es que son lobulados, ustedes me creen aquí hay una lobulación, son muy lobulados, muy parecidos al de las vacas que son lobulados, y esa lobulación permanece más o menos hasta los cuatro meses y si es muy pronunciada se puede confundir con otras cosas, pero lo primero es que son riñones muy lobulados. Lo segundo es que uno puede diferenciar muy bien la corteza de la médula porque la médula de los recién nacidos es un poquito más hiperecogénica, o sea, es más blanca que la que vemos en los neonatos. Y por último lo que estamos específicamente hablando hoy, acá en esta ecografía se ve muy bien, es esto, esto es un corte axial, es decir, como por la mitad del riñón, estamos viendo el riñón desde arriba y aquí lo que vemos es la vía urinaria o el seno renal. El seno renal está dentro del riñón y en la vía urinaria intrarrenal, es decir, todo el espacio que recoge la orina que producen los cálices o que recogen los cálices. Y si comparamos con el seno renal o con la vía urinaria intrarrenal del riñón contralateral, lo que vemos es una dilatación, ahí vemos las flechitas o las crucecitas haciendo la medición de algo que nos llama diámetro anteroposterior de la pelvis. Entonces, así se ve y eso es lo que mide una ecografía prenatal o pues lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a mirar, el diámetro anteroposterior de la pelvis. Sin embargo, a medida que va mejorando la resolución de las ecografías, ahorita somos un poco más específicos y en las ecografías prenatales no solamente puede verse el diámetro de la pelvis o el seno renal, sino también en casos de hidronefrosis severa, así como en la postnatal, pues también ve uno los riñones. Ahí vemos muy diferenciado en dónde está el riñón, en la linecita roja. Y estas flechitas amarillas nos están indicando las mediciones que hace el radiólogo del diámetro anteroposterior de la pelvis, que se pueden hacer muy, muy cerca al parénquima renal o bien lejitos cuando ya estamos llegando a la unión piel o ureteral. Entonces, este diagrama que les pongo aquí es para que nos acordemos bien porque lo vamos a volver a ver en la postnatal. Estamos viendo el riñón desde arriba, vemos algo que es mucho más oscuro que corresponde a la corteza renal. En este caso vemos algo un poco más claro que correspondería a las pirámides renales que normalmente en un niño neonato se ven más oscuras, pero en los prematuros y en los no natos, en los fetos, se ve blanca. Y lo que estamos midiendo aquí con estas flechitas amarillas corresponde a lo que estamos midiendo con estas flechitas verdes que son el diámetro anteroposterior del seno renal o el diámetro anteroposterior de la pelvis apenas sale del riñón, que es esto exactamente. Entonces, tenemos aquí el riñón cortado como por encima y las flechas, no quiero que se fijen todavía en los números ni en las letras, sino solamente en las flechas que muestran cómo es ese diámetro anteroposterior de la pelvis porque de ahí están basadas las mediciones de qué corresponde a una neuronefrosis. Este es un riñón perfectamente sano de un feto. Aquí vemos, como les dije, la corteza renal, que es un poquitín más oscura en este caso, un poquitín más clara las pirámides renales. Aquí vemos una pirámide, aquí vemos otra pirámide. Esta ya está más madura porque se ve oscura, que es como se debe ver. Y vemos el seno renal, que es tejido conectivo y que por eso da una ecogenicidad mucho más alta. Cerrado, yo no veo ahí ningún hueco ni nada, ahí está cerrado. Y vemos aquí la salida de la pelvis renal en un diámetro que se ve perfectamente natural. Así que esto es lo que normalmente los perinatólogos o los ecografistas fetales pues ven en las ecografías prenatales y van directo a ver eso, el diámetro. Bueno, entonces todo ese sistema es el sistema pelo calicial que digamos que lo que se basaron las mediciones o las clasificaciones de hidronefrosis, tanto prenatal como antenatal, hasta 2016 que llega una nueva clasificación que es la de un consenso que hace la Sociedad de Medicina Fetal, de Urología Fetal con otras personas, sobre todo con los radiólogos, y indican, pues hay otra que es un poquito más específica, pero pueden ver que en los sitios donde ustedes trabajan es posible que los radiólogos o los ginecólogos sigan reportando las hidronefrosis con el sistema de la Sociedad de Urología Fetal que divide las hidronefrosis en leve moderada grave y que solamente se basan en el diámetro o en la medición de la pelvis y del sistema pelo calicial. Entonces, esto es también para entender que lo que estamos midiendo, este es el riñón en plano axial, vemos aquí ya los cálices mucho más oscuros, ya digamos ya es más maduro, la corteza la alcanza a ver bien, siempre el riñón debe ser mucho más oscuro que el hígado, aquí vemos el hígado que es un patrón en cielo estrellado, y el riñón siempre debe ser mucho más oscuro, eso habla de la ecogenicidad, un riñón hiperecogénico tiene problemas, un riñón hiperecogénico casi que se traduce a los biomarcadores que usamos los nefrólogos en tener proteiduria que es muy malo, entonces siempre queremos ver el riñón más oscuro que el hígado y aquí este riñoncito que ya seguramente es un feto ya listo para nacer, ya vemos las cálices más oscuros que se pueden a veces confundir con agua o que haya orina y no, simplemente los cálices de aquí se ven mucho mejor, son, y esto es importante entenderlo, son realmente deben ser mucho más oscuros, la porción medular siempre es mucho más oscura que la porción cortical que es esta de aquí, entonces este ya es un riñón de un niño que ya seguramente va a nacer y lo que vemos en blanco es el sistema pelo calicial, yo aquí tampoco veo hidronefrosis, veo la mancha blanca que es el sistema pelo calicial cerrado y aquí tampoco veo ninguna dilatación, cuando uno lo ve en el plano longitudinal que es esta ecografía, lo que ve, lo que yo les digo a los residentes es piensen que es como una boquita de payaso, si la boquita de payaso está abierta riéndose, o sea si uno ve un hueco aquí en la mitad es una hidronefrosis, pero ahí yo veo la boquita cerrada y no veo ningún tipo de dilatación en el sistema pelo calicial, entonces esto es la apariencia normal de un riñón pues de un niño que ya va a nacer, ya lo vemos y vamos entonces a empezar ya a hablar de hidronefrosis entendiendo qué es la normalidad, lo primero es que uno no sabe qué es pielectasia, qué es pielectasia y pues realmente son términos muy similares, lo que uno puede medio inferir de cuando se lo reportan es que cuando los radiólogos reportan pielectasia ya en el niño nacido pues se trata de una dilatación leve, ellos si ven una hidronefrosis severa pues no van a decir que eso es una pielectasia, entonces realmente la diferencia entre la hidronefrosis y pielectasia es la gravedad, la pielectasia es una hidronefrosis chiquita, incluso hay gente que es un poco más atrevida, otros radiólogos son más atrevidos y le dicen pielectasia a la que puede tener a la moderada y pielectasia a la leve y me refiero a que es atrevido porque cuando dicen pielectasia están sugiriendo que hay una obstrucción y que la hidronefrosis es moderada o grave, prácticamente grave, entonces pues realmente entre decir pielectasia, entre decir hidronefrosis pequeña o leve es exactamente lo mismo, lo que estamos hablando es una dilatación por orina del tracto urinario, entonces el tracto urinario pues se puede dilatar de forma transitoria porque no tengo una obstrucción, pero hay fenómenos obstructivos que hacen que tengamos hidronefrosis graves como vamos a ver más adelante. Entonces hasta 2016 las ecografías como les dije solamente se basaban en los criterios de la Sociedad de Urología Fetal que dividen hidronefrosis en leve, moderada o severísima, en leve, moderada o severa y se basaban solamente en diámetro anteroposterior de la pelvis en el sistema antenatal. Pero como les dije tanto en la antenatal como prenatal existe ahora la clasificación de dilatación urinaria, se llama así DTU o UTD, Urinary Tract Dilatation, lo voy a usar indistintamente en la charla DTU o UTD, que es un consenso un poquito más preciso ya que no solamente toma el diámetro anteroposterior de la pelvis sino otros criterios y aplica tanto para las dilataciones antenatales como para las dilataciones posnatales. En las antenatales esta es la clasificación previa que tal vez es la que todos tenemos en la cabeza más fácil que la de la Sociedad de Urología Fetal en donde tenemos nuestros grados de hidronefrosis en la antenatal y que cambian en severidad según el trimestre donde esté el paciente. Si es un paciente menos de 28 semanas, está en el segundo trimestre de embarazo, una dilatación grave ya va a ser mayor de 10 milímetros de la diámetro anteroposterior de la pelvis, pero al tercer trimestre ya se evalúa casi igual que en el recién nacido, que es un diámetro anteroposterior mayor de 15 milímetros. Entonces uno siempre tiene que mirar en qué trimestre está porque me pasó hace poquito que nació un prematuro diminuto, no me acuerdo cuántas semanas, creo que eran 29, 28 y tenía una dilatación de 7 que en un recién nacido 7 no nos angustia para nada, pero este niño tocó dejarlo en profilaxis desde chiquito y ir mirando cómo y definitivamente cuando completó la edad corregida y las 40 semanas sí tenía una dilatación moderada. Entonces siempre acordarnos que los más pequeñines, el diámetro anteroposterior, pues como es lógico, va a ser en unos milimetrajes más bajos. Entonces esa es la de la sociedad de urología fetal. Pero esta es la de la dilatación del tracto urinario, así se llama, y tiene unos consensos, es un consenso que hizo la sociedad de urología fetal también, en donde son un poquito más específicos. Entonces lo primero es que el criterio, la clasificación ya se llama UTD-A, A se refiere a antenatal. Entonces cuando estamos usando la UTD debemos decir si estamos hablando de un recién nacido o si estamos hablando de un feto. Entonces en este caso estamos hablando de un feto, estamos hablando de la prenatal y por eso la clasificación se llama BTU-A o UTD-A, urinary tract dilatation A, o sea antenatal. Y lo que les mostré incluye exactamente lo mismo de la sociedad de urología fetal, hasta la semana 28 cambian un poco los, tenemos estos criterios igual del diámetro anteroposterior posterior de la pelvis, pero fíjense que aparecen unos criterios que son importantísimos y que se trasladan también a la clasificación postnatal y que son cosas que realmente nosotros hoy en día nos fijamos un poco más, no quiere decir que el diámetro no, pero nos fijamos muy poco más porque sí habla, está muy correlacionada con el daño renal posterior. Entonces la dilatación de los cálices, ahora lo vamos a ver en fotitos, cuando es una leve, que es una A1, es central, mientras que cuando es una moderada o severa que aquí se une la A2 y la A3 en un feto son casi que la misma, se vuelve periférica y acá nos empiezan a importar cosas como por ejemplo el parénchima renal, cuando está alterado el grosor del parénchima renal, cuando está espichado el parénchima vamos por muy mal camino. cómo se ve el parénchima, decía cómo está la ecogenicidad, si está más brillante que el hígado, si está igual de brillante que el hígado, los ureteres que normalmente no se ven, si se ven tenemos algo importante y la vejiga entra a jugar un papel, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con válvulas de la ureca posterior. El oligoamnios puede o no estar asociado, pues como cuando vemos en una secuencia Potter, pero no necesariamente es la única razón de tener un oligoamnios, entonces pues importa si uno está viendo todas estas cosas, pero no necesariamente cuando está solito quiere decir que tengamos un problema renal. Entonces aquí lo que vemos es, por ejemplo, aquí en este feto unas pielestasias o hidronefrosis leve o pielestasias bilaterales de 4 milímetros, si este es un paciente o pues un feto mayor de 28 semanas, pues 4 milímetros no es nada, es una hidronefrosis leve o una pielestasia y pues ahí no estamos viendo en el ureter, ni estamos viendo nada más. Mientras que aquí sí tenemos una hidronefrosis bilateral grave, yo no alcanzo a ver el parénchima renal, no veo esta lobulación aquí, alcanzo a encontrarme aquí un poco de lobulación, de aporramiento de los cálices, normalmente los cálices son copas, como su nombre lo dice, pero cuando se vuelven en vez de cóncavos, convexos y empujan el parénchima renal es cuando estamos teniendo problemas, este está menos alterado, aquí alcanzo a ver un poquito de parénchima renal, aquí también, pero pues realmente este es un niño que siendo bilateral y siendo hombrecito, pues lo primero que nos va a hacer pensar es en las válvulas de la ureta posterior o válvulas de la ureta posterior. Entonces, para cerrar antenatal y continuar a la postnatal inmediata, el manejo del de la UTD antenatal, pues depende un poco de la dilatación que tenemos inicialmente, obviamente, y tenemos las UTD A1, que son de bajo riesgo, y las UTD A2 y A3, recuerden que en la antenatal se juntan, en la postnatal se separan la 2 de la 3, que son de riesgo aumentado, ¿para qué? Pues para daño renal, entonces esto es lo que uno tiene siempre que estar pensando. Cuando uno está todavía con el niño en gestación, con el feto en gestación, uno debe hacer una ecografía muy, muy, muy rutinaria y empezar a hacer por encima de las 32 semanas cada 15 días una ecografía, tanto en la prenatal, en la UTD A1 como en la UTD A2. Aquí ponen hasta 4 a 6 semanas, pero realmente es que aquí en la unidad materno fetal las hacen con hidronefrosis severas cada 15 días. Y después de que el recién nacido, pues después de que nace, tenemos dos ecografías adicionales. Una que tiene que ser entre las 48 y 72 horas, ya que quiero hacer un énfasis. Recuerden que todos los recién nacidos tienen una deshidratación fisiológica al nacer y que las cosas que tienen agua se ven más pequeñas, y en este caso las hidronefrosis se ven mucho menos severas de lo que son o desaparecen si han sido leves y no es recomendable hacer ecografías antes de los dos días de nacido. No sirve para nada, uno se confía, a las mamás le dicen, no, ya se le desapareció y no vuelven a control. Entonces, realmente sí, si algo ha de quedar de esta charla es que, por favor, las ecografías postnatales en seguimiento de hidronefrosis se hagan entre las 48 y idealmente las 72 horas. Si es una leve, se le repite al mes. Y en las severas también, dependiendo de lo que uno encuentre, pero digamos si es una severa pero no es bilateral y no se ve mayor cosa, el niño no tiene nada más, se repite otra vez al mes. En las leves, nosotros hacemos unas, en las leves hacemos ecografía cada tres meses y en las graves, ya en el seguimiento, pues dependerá de lo que se vea en la ecografía de las 72 horas. Entonces, esto también nos ayuda a definir a quién dejamos el profilaxis y que ya lo vamos a ver en la postnatal. Entonces, vamos a hablar de la postnatal y cuándo nos tenemos que angustiar y cuándo estamos ante un problema grave. Afortunadamente, las hidronefrosis, la mayoría son de origen transitorio. En los términos en que yo les explico a los papás es que es como que el deureter es perezoso y queda fofo y no baja bien la orina, pero realmente no hay nada obstructivo. Entonces, a medida que el niño mejore su movilidad de los músculos abdominales, esté un poco más sentado que acostado, pues las hidronefrosis van mejorando y esas, afortunadamente, son casi el 80%, las transitorias. Eso no quiere decir que todas pasen, que es lo que nos pasa con los ginecólogos. Que dicen, ah, yo leo algo ahí en el riñón, pero eso se le va a pasar tranquila. Pues le están apostando un 80%, afortunadamente le están apostando un número alto, pero es una ruleta rosa, porque si hay algo que una mamá quiere oír es que el niño está sano. Y es impresionante lo que se les borra en la mente cuando les dicen, tiene algo en el riñón, pero se le va a quitar. Se les borra, que existe. Entonces, veo, no tan infrecuentemente, niños con estrechezas peluretelares, con riñones completamente perdidos a los 3, 4 años, que cuando uno rebusca en la memoria tardía de la señora, ella dice, ay, a mí sí me dijeron algo en el embarazo, pero me dijeron que se le iba a quitar. Entonces, pues sí, afortunadamente el 80% se quitan, pero ese 20% siempre necesita algún tipo de intervención, y ese 20% es lo que hoy en la clasificación de UTD llamamos de riesgo moderado o de alto riesgo. Entonces, ahí entra otro sistema de evaluación que era el que siempre usamos, que es el diámetro de la pelvis, que es el de siempre, los criterios de la sociodurología fetal, que es el que conocemos, y también estamos, pero ahora estamos utilizando la clasificación de DTU o UTD, así como la estamos usando en la antenatal. Entonces, volvemos a nuestro cartulcito del riñón cortado axialmente, y olvídense las letras alrededor. Les voy a mostrar esto en rojo vivo, es el parénchima renal. Acuérdense que en la antenatal y también en esta, hay una, esta clasificación incluye cómo se ve el parénchima, si está espichado o no. Entonces, me voy a ir al NL, que quiere decir normal. Normalmente el parénchima es casi la mitad de toda la, la corteza es casi toda la mitad de todo el parénchima renal. ¿Listo? El parénchima está hecho por médula, que aquí están las pirámides, y por corteza, y normalmente el parénchima se debe ver más oscuro que el hígado cuando uno ve el riñón derecho. Entonces, el parénchima es uno de los criterios, debemos estar pendientes. En la normal, nosotros vemos los cálices, en que están aquí en amarillo, como lo pueden ver, los cálices en copa. Como su nombre lo indica, los cálices deben estar en copa, y cuando vamos al diámetro anteroposterior de la pelvis, es un diámetro menor en el postnatal, de entre 4 y 7 milímetros en la postnatal. Cuando uno tiene una dilatación del tracto urinario P1, quiere decir postnatal, aquí ya no vamos a la A, sino a la P, porque es postnatal. Entonces, una DTU P1 es una hidronecrosis leve, pero como incluye otros parámetros, nosotros vamos a ver el parénchima renal sin estar espechado, vamos a ver todavía la configuración de las pirámides normales, pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza a haber una dilatación en donde vemos más aumentado el diámetro anteroposterior de la pelvis, incluso de 10 a 15 milímetros, y vemos las copas, pero no vemos esa dilatación hasta en los extremos del riñón, en la longitudinal, sino muy centrales. Aquí las vemos muy centrales, incluso aquí esta se ve como apurrada, pero la vemos muy central. Cuando estamos o pasamos a una hidronefrosis P2, que es una hidronefrosis moderada, ya empezamos a ver una invasión de la copa a las pirámides renales, a los cálices mucho más dilatados. En la P2 seguimos viendo que los cálices están dilatados de forma central, no todavía periférica, y que probablemente ni el ureter ni la vejiga, para que sea una P2, están comprometidos. Y cuando ya vemos la severa, que es la P3, UTP3, empezamos a ver cosas como que esta copa se vuelve cóncava, y es lo que nosotros llamamos apurramiento de los cálices, se come el parénchima, fíjense aquí como el parénchima está mucho más chiquito, pues no hay parénchima casi, y si, por ejemplo, hay parénchima, lo que podemos ver son como unas imágenes quísticas que simplemente son cálices dilatados, o podemos ver este punto blanco que es un aumento de la ecogenicidad del parénchima renal cuando lo comparamos con la ecogenicidad hepática. Y es muy probable, y otra cosa que entra en el P3, es que uno vea, por ejemplo, una dilatación de la pelvis con un diámetro mayor de 15 milímetros, vea dilataciones ureterales, o vea alteraciones de la vejiga, no necesariamente porque dependiendo de dónde está la lesión uno ve las tres cosas, pero lo que sí se ve en las obstructivas siempre es ese apurramiento, esa disminución del calibre del parénchima renal y ese aumento de la ecogenicidad del parénchima. Entonces, cuando hablamos exclusivamente de los diámetros, que es a lo que estamos acostumbrados, la P1 tiene un diámetro de 7 a 10 milímetros, la P2 tiene diámetro de 10 a 15 milímetros y la P3 son diámetros muy grandes de 15 milímetros o más. Y así es como se ve en la longitudinal, aquí vemos la boquita de payaso con un poquito abiertas, una boquita de payaso un poquito abierta, eso es lo que vemos normalmente, y no tiene dilataciones o tiene una pelvis que es menor de 7 milímetros, corresponde a este en el diagrama, y lo que sí vemos en la ecografía es que uno puede decir perfectamente dónde están las pirámides renales porque son más oscuras, aquí vemos un poco de lobulación fetal, eso es normal, y vemos que el parénchima tiene un grosor perfectamente normal. Ya cuando vamos a la UTDP1, ya vemos que la boquita está un poquito abierta, pero vemos que la dilatación de los cálices es muy central, o sea, yo no veo cálices por aquí muy periféricos dilatados, los veo muy aquí pegaditos del seno renal, y veo que el grosor del parénchima renal es un grosor perfectamente normal, no veo una epiraconicidad, lo veo perfectamente diferenciar la corteza de la médula, y este es un riñón con una dilatación que, cuando nos referimos a la UTDP1, se llama de bajo riesgo, y son dilataciones de no más de 10 milímetros. Cuando pasamos a la dilatación moderada o a la UTDP2, lo que empezamos a ver es cálices que ya se empiezan a porrar, este cálices ya está porrado, ya no lo veo en forma de copa, y ya está muy periférico, no es solamente el central que vemos aquí, sino que yo me voy como más periférico, me voy más entrando, digamos, a la parénchima renal, y aquí veo el diámetro anterior posterior de la pelvis, entre 10 a 15 milímetros. Y la P3, o de altísimo riesgo, empieza ya uno a ver lo que nosotros llamamos imágenes Mickey Mouse, que ya se las voy a mostrar en otra gráfica, en donde vemos las copas o los cálices completamente aporrados, más parecen quistes, a veces las cironetrosis severas pueden ser fácilmente confundidas con una displaza multiquística, parecen quistes, pero pues acá ve uno que sí están comunicados, con un diámetro anterior posterior de la pelvis mayor de 15 milímetros, y no respeta el parénchima, aquí yo ya veo una disminución del parénchima renal, y es evidente que yo ahí no puedo distinguir cuál es la corteza y cuál es la médula, yo no veo aquí las pirámides renales, ya está desestructurado, y este parénchima, este de la P3 es mucho más ecogénico, o sea mucho más blanco, que este que vemos en la normal, que es un parénchima oscuro, esta es una dilatación de alto riesgo mayor de 15 milímetros. Entonces, teniendo este esquemita ya vamos otra vez a mirar qué voy a hacer con cada una, aquí tengo una dilatación leve, veo perfectamente el parénchima, yo no veo que el parénchima esté aplastado, y normalmente tengo una dilatación hasta 10 milímetros, la mayoría de estas aquí si uno va en la flecha son transitorias, esa es la que normalmente el ginecólogo le dice a la mamá, tranquila, esto está bien, algunas pueden corresponder a reflujo, ya les voy a mostrar, pero la mayoría de estas son pielestasias, o UTSP1 o UTSP2 de bajo riesgo, son transitorias. Aquí tenemos ya la moderada, que es mayor de 10 milímetros, en donde todavía yo veo las pirámides renales de un buen grosor del parénchima, pero ya empiezo a ver un poquito de aporramiento, un poquito de periféricas las dilataciones, pero todavía soy capaz de ver, y aquí lo veo bien en el parénchima, distinguir una pirámide de la corteza renal, todavía lo logro, es asustadora, pero todavía sigue siendo una P2. Y finalmente la P3, que es tremenda, en donde ya empiezan, donde uno ya no ve parénchima renal, aquí no hay parénchima, aquí veo un poquito de parénchima, pero es muy hiperecogénico, esta imagen que parece un quiste, pero pues finalmente es una dilatación de uno de los cálices de forma muy severa, o a veces también se ve de esta forma, que es un riñón ya que es una bolsa hidronefrótica, donde yo no veo ningún tipo de parénchima, ya no hay ningún tipo de estructura cortical, y pues ese es un riñón probablemente perdido. Entonces, esto es lo que les decía del Mickey Mouse, cuando uno ve ya esos quistes, ahí les puse a Mickey Mouse, cuando uno ve esa imagen de Mickey Mouse, que son dos orejitas, y la pelvis renal, el seno renal e intrarrenal dilatado, que crecen las orejitas de Mickey Mouse, estamos hablando ya de una dilatación entre moderada a grave. La grave casi ya se desestructura al completo, pero estas suelen ser moderadas, ese signito de Mickey Mouse lo hace a uno estar muy pendiente de qué está pasando. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que me causan esas dilataciones? Entonces, vamos primero a la UTDP-1, en donde vemos dilatada la pelvis, pero todavía tengo buen paréntema, y esas suelen ser, como les dije, en el 80% transitorias, pero hay reflujos vesiculeterales que me dilatan de esa forma. En general son reflujos grado 3, porque tienen que llegar hasta la pelvis para dilatar, pero son reflujos probablemente no obstructivos, reflujos primarios, y ahí también entran. Sin embargo, pues si son reflujos, son reflujos leves, que como ya hemos visto, no necesariamente necesitan una intervención quirúrgica o una profilaxis antibiótica. Entonces, esta es la UTDP-1, y las cosas son o transitoras o un reflujo leve. Punto. Si tengo una dilatación moderada, que es mayor de 10 milímetros, o sea, UTDP-2, en donde ya veo una dilatación periférica de los cálices, lo más probable es que yo esté ante un reflujo vesiculeteral. Este es un paciente que, si yo lo tengo en la unidad recién nacido, si lo voy a dar salida, debo sacarlo con profilaxis antibiótica, porque la posibilidad de un reflujo es alta, y el reflujo se infecta mucho. Si no lo dejamos protegido, está antes de los 6 meses internado con una pielonefritis. Y hay otra patología, que es la obstrucción de la unión vesiculeteral, que es aquí abajo, que es bien rara, yo tengo solo conmigo en eso, que puede hacer unas obstrucciones no tan severas como las que son altas, pero pues finalmente es algo obstructivo, y estas suelen ser quirúrgicas. Entonces, es importante dejarlos protegidos desde la UTDP-2 para arriba. Y aquí tenemos la UTDP-3, ahí vemos el signito de Mickey Mouse, unos parenquimá completamente espechado, y estas invariablemente son estrechezas de la unión pielureteral. Tenemos acá una obstrucción real, estas son siempre quirúrgicas, los reflujos ya no son quirúrgicos todos, menos del 10% se operan, pero las estrecheses pelureterales se tienen que operar idealmente antes de los 9 o antes de los 6 meses, si es posible, si el paciente tiene el peso adecuado, porque si no, eso condiciona o a cicatrices renales o a pérdida del riñón, y estas son las hidronefrosis de alto riesgo, o UTDP-3. Tenemos las estrechosis pelureteral, también la obstrucción uretero-vesical, como lo vimos acá, pues lógicamente al ser obstrucción, produce también hidronefrosis severas, y por ejemplo, cuando esto es bilateral en un hombrecito, pues lo primero que tenemos que pensar es en unas válvulas de la ureta posterior, y son dilataciones que también vemos como forma de megauretero obstructivo en pacientes con síndrome de Prumbell. ¿Por qué es tan importante, a pesar de que estas son las mayoría, son más o menos el 80 al 85% son transitorias, tenemos que estar muy pendientes de estas dos, y ahí donde nos tenemos que concentrar, la transitoria sí, nos podemos olvidar del asunto como la mamá, pero sí tenemos que ser muy precisos en el seguimiento de la moderada, porque puede ser un reflujo y me va a llevar a una infección urinaria, o de la severa, porque probablemente va a ser quirúrgica, y cuando uno mira qué pasó con esos pacientes a lo largo del tiempo, el riesgo de patología postnatal de una transitoria, más por el reflujo, es de 11.9%, y patología postnatal se refiere a cicatrices renales, proteínuria, hipertensión, o falla renal, o pérdida de esa unidad renal. Si es una moderada, el riesgo de patología postnatal es 45%, es un riesgo inadmisible para dejar a un niño sin profilaxis, y el riesgo de patología postnatal renal, es decir, de tener pérdida de riñón, tener pérdida de parénchima, perder el riñón, o cicatrices renales, es hasta el 88%. Entonces, pues con estos porcentajes tan altos, ese 20%, que tal vez es el menos frecuente, se vuelve muy importante. Para nosotros, para identificarlo, y tenerlos en consideración. Y esta es la clasificación UTDP, 1, 2 y 3, en donde se parece un poco, se parece en los criterios, pues es igual en los criterios a la antenatal, pero pues cambia lógicamente el diámetro anteroposterior de la pelvis, siendo el level menor de 10, el moderado o intermedio, el mayor de 15, y el, esto está mal, es el mayor de 15 aquí. Y la dilatación, nosotros normalmente vemos central o periférica, en la periférica, que es la moderada, el grosor del parénchima renal está muy alterado en la P3, la apariencia hiperecogénica, los ureteres, por lo general, se ven en la U, en la DTU-P3, y la vejiga, cuando tenemos barba de la urena posterior, eso ya inmediatamente, si uno ve una vejiga, si no esté tan dilatado, si uno ve una vejiga, con aumento del grosor, inmediatamente te clasifica en una UTD-P3, porque estamos ante unas palmas de la urena posterior, o ante una vejiga neurogénica, que se comporta de forma obstructiva. Entonces, empiezan a aparecer todos esos criterios, aquí volvemos a ver un poco más de lo mismo, esta es una UTD-P1, donde vemos todavía los cálices en forma de copa, veo perfectamente la diferenciación córtico-medular, y puedo diferenciar perfectamente que el parénchima o la corteza renal está más oscura que en este caso el vaso, este es un riñón izquierdo, y cuando mido la diámetro, este es un corte axial, el diámetro anterior posterior de la pelvis, pues no es mayor de 7 milímetros, aquí veo el riñón, aquí veo un poquito de dilatación de los cálices, pero no es algo que me asuste, esta es una UTD-P1 de bajo riesgo. Esta es una UTD-P2, que es una UTD ya de riesgo importante, donde veo ya un acorramiento de los cálices, sobre todo ya periféricos, pero todavía veo parénchima renal, todavía veo aquí parénchima, esto probablemente corresponda a un reflujo de alto grado. Un poco más de lo mismo, una leve. Ah, bueno, esta, no, esta, perdón, esta es una UTD-P3 y la razón de la UTD-P3 es que fíjense que aquí no está tan dilatado, tiene 7 milímetros de dilatación en el corte axial, aquí vemos el riñón en corte axial, aquí veo el seno intrarrenal dilatadito, pero no veo cálices aporrados, ni que se entra el cálice excepto por este. Tengo una dilatación que no me angustia si me hubiera quedado en la dilatación, en la clasificación de la sociedad de urología fetal, esto hubiera entrado dentro de una hidronefrosis leve, pero si ustedes se dan cuenta está en la vejiga y lo que veo en la vejiga es una dilatación de ambos ureteres de forma muy importante con una vejiga aumentada en su grosor, o sea, este es un niño con unas bálvulas de la ureta posterior probablemente, pues una vejiga de lucha y tiene dilatación ureteral a pesar de que arriba yo no veo tanta representación de esa hidronefrosis. Entonces, en la UTD el hecho de tener esta vejiga y estos ureteres a pesar de este diámetro anteropostero de la pelvis me la clasifica en una UTD P3. Y ya para terminar, pues, ¿qué hago con esos niños? La conducta es la siguiente, entonces volvemos a la transitoria que son menores de 10 milímetros, yo no tengo que hacerle una sistografía a menos de que sea una bilateral o esté infectado o sea un hombrecito, tenga alguna otra cosa que le haga uno sospechar en algo grave, pero si son leves, uno tiene que limitar a los estudios invasivos, pues todos somos pediatras, ya sabemos que las urografías no las hacemos ya, preferimos imágenes de otro tipo si queremos caracterizar la vía urinaria, pero con ecografía yo me puedo ir con una transitoria perfectamente sin necesidad hacer la sisturetografía que es lo que hacemos en otros casos. Ya en las moderadas y en las graves tengo que hacerle seguimiento, en estas ya voy a tener probablemente necesidad de ponerle quimio profilaxe y ya lo voy a mostrar en otra tablita y probablemente las severas, las graves mayores de 15 milímetros van a terminar en cirugía porque estamos hablando solo de tres patologías, o tiene una seche espelureteral, o tiene una seche espésico-ureteral, o tiene unas balbas de la hereda posterior, punto. Entonces, estos graves oportunamente son menos del 8%, pero que son los que conllevan a pérdida de la unidad renal y por eso son importantes su determinación de forma temprana. Entonces, esos pequeñitos se les hace seguimiento, las que tienen las transitorias, las UPDP1, se les hace seguimiento incluso hasta el año, hasta que uno vea que la dilatación mejoró y con la mayoría de ellas antes del año ya han resuelto la dilatación, no se les hace sisturetografía a menos que se infecten. Si se infecten es un reflujo, recuerden que la UPD puede ser un reflujo de bajo grado, entonces la UCT, yo solamente las dejo para en los casos de las leves que se infectan y ahí me voy a cisto de una vez, no a otra, no a otra. La quimio-pufilaxis en ese momento no las estoy dejando a menos que haya tenido una infección urinaria en el periodo neonatal y no hay necesidad de hacer un renograma MAC-3 o DTPA a estos pacientes porque no es un paciente obstruido y lo que nos va a dar el renograma es información sobre si hay obstrucción normal. En las moderadas o mayores de 10 milímetros uno sigue el paciente cada mes, es muy importante verlo cada mes, se les hace cistografía a menos que se hayan infectado, tampoco hay que hacerle cistografía sí o sí, pero estos son unos pacientes que sí necesitan quimio-pufilaxis y si en algún momento uno ve que a veces pasa que les hacen la ecografía con la vejiga muy llena y me sale más de 15 milímetros, es posible que yo aquí si no se han infectado escoja hacerle un renograma para estar absolutamente tranquilos de que no se trata de una estrecha espeluletral, pero este es un paciente que si bien sigue uno en seguimiento ecográfico que no tiene que invadirlo tampoco, sí tiene que estar protegido por un antibiótico. Y tenemos las graves las mayores de 15 milímetros que se siguen cada mes, siempre deben tener cistografía, siempre deben tener quimio-profilaxis y el renograma depende de lo que uno vea, si uno cree que es un reflujo alto grado pues simplemente se queda con la cistografía, pero si uno ve que el parenquima está despichado y que la pelvis está muy dilatada y que no se está viendo el ureter, pues ahí sí es mejor ir primero al renograma, ver si está tapado y después sí pensar en la cistografía. Entonces básicamente este es el seguimiento y la orientación de lo que hacemos, o sea, en neonatos si le voy a dar salida protejo con quimio-profilaxis a los de moderada y severa y no hago estudios invasivos excepto en los varones que uno cree que tienen unas balbas de loreta posterior en los cuales sí se debe hacer una cistografía estando hospitalizado en neonatos. De resto no hay necesidad de hacerle nada invasivo más allá de dejarles profilaxis a ninguna moderada ni a ninguna severa estando en neonatos. Y ya por último para hablar un poco de la profilaxis, a este que dejo con profilaxis lo dejamos con amoxicilina oral, la dosis es 25 miligramos kilo en la noche y eso es normalmente lo que usamos y cuando llegan a los tres meses que yo sé que ya ustedes ya no ven niños tan grandes, a los tres meses yo les cambio a cefalosporina de primera generación y los voy siguiendo con ecografía mensual para decidir si hacemos una cistografía o si lo que necesitamos es un renográfico. Pero digamos en el contexto de la unidad de recién nacido es importante la amoxicilina. Creo que ya terminamos. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas o a comentarios. Doctora Natalia, muchísimas gracias por su completa presentación, súper clara, muy concreta y muy pertinente porque digamos que los principales hallazgos que nos reportan en las ecografías prenatales es esto. Entonces a veces uno cuando ve a los bebés en alojamiento conjunto antes del egreso del bebé uno se tiende como a confundir a veces. Importante el tip que nos dio antes de las 48, 72 horas ecografías no valen la pena tomar, ¿no es cierto? Porque o nos relaja a la mamá y al pediatra y después no seguimos con control y nos genera un panorama muy bien organizado del seguimiento que tenemos que tener con este bebé si la tomamos en el momento correcto. Pero eso también nos genera a veces dificultades sobre todo porque los recién nacidos a las 24 horas ya si es parto vaginal se va para la casa. Entonces tenemos que ser muy juiciosos para captarlos y en el control del recién nacido sano a las 3 días de vida ahí tomarle la ecografía. Entonces eso es súper importante que todos lo tengamos así súper claro. Acá hay una pregunta doctora en recién nacidos hospitalizados ¿podemos esperar más de 72 horas para la toma de la ECO? ¿Sería lo mejor? Claro, es lo mejor. En el hospitalizado como uno lo tiene ahí pues uno le puede hacer aquí son estresados o pues yo creo que todos los neonatólogos son estresados y le hacen a las 24 pero es que esa igual me toca repetirla. Entonces si uno quiere realmente estar tranquilo y viene con una moderada prenatal pues le puede esperar estar hospitalizado espérense las 72. Si está en alojamiento conjunto que ese es el que le da uno currucú y viene con una moderada con una antenatal 2 no hay que dejar el hospitalizado si el niño está perfecto hay que dejarle profilaxe y tomarle la ECO a los 7 días. En ambulatorio. ¿Lo puedes mandar para la casa con una moderada? Claro que lo tienes que mandar a menos de que sea un hombrecito con bilateral. Esas hay que dejar los hospitalizados pero si es una niña con una moderada una severa incluso que está perfecta en alojamiento profilaxis y ECO en 7 días. sí, definitivamente la dilatación de más de 10 milímetros en un pretérmino o en un pretérmino es indicación de profilaxis. Acá doctora también preguntan bueno ¿qué es preferible amoxacilina o cefalexina en quimio profilaxis después del nacimiento? Nosotros usamos aminopendicilina o sea amoxacilina cuando nace. ¿por qué? Porque la cefalexina pues ustedes lo deben haber visto da cálculos biliares de cefalosporinato entonces preferimos amoxicilina y a los 3 meses y cambiarlos. Sí, los varones con hidronefrosis bilateral se dejan hospitalizados y la sistografía de boca sí sí, son moderadas incluso leves que es justo sí esos no vale no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario para la doctora Natalia que nos quiera compartir creo que quedó todo súper claro igual les recuerdo a todos que esta charla está grabada queda súper disponible por el canal de YouTube de ASCON y se les manda también al chat de miembros ASCON para que la tengan para consulta laboratorios de función renal ¿cuándo y a quién doctora? Bueno eso da para una charla completa pero si ustedes van a ver si es una hidronefrosis unilateral que van a mandar para la casa en alojamiento conjunto y el niño nació de buen peso si un niño tiene buen líquido amniótico y nació de buen peso la función renal está bien punto nadie crece con falla renal y uterina entonces esa no hay que tomarles así tengan hidronefrosis importantes pero si ustedes planean mandando a la casa con profilaxis y eco no tienes que hacerle creatinina menos en los 7 días en donde estás todavía midiendo la de la mamá en el hospitalizado sí pues como como se le toman cosas hay que medan la creatina pero hay que ir muy en función pues la que ustedes ya saben de la disminución de metatepura la materna en los niños que tienen cosas unilaterales la función renal no tiene por qué estar alterada si se altera no es por la hidronefrosis porque el riñón sano siempre va a compensar la función renal entonces si tú tienes una falla renal y tu hidronefrosis es unilateral la falla renal no es por eso eso porque tiene alguna otra cosa o una asfixia o una nefritis intersticial por antibióticos o una sepsis algo más entonces en quienes pues si lo van a tener hospitalizado yo diría que sería chévere tener una creatinina pero no hay que hacerle primero creatina todos los días eso no baja ni sube tan rápido y segundo si está bien podemos estar tranquilos si es una unilateral en los de las barbas de la oreja posterior si es importante hacer una creatina cada 72 horas gracias doctora por acá nos preguntan también sobre el asisto la susteroide a los cuantos días dijimos que en hidronefrosis bilateral ¿al cuánto tiempo se la podemos tomar? no sabemos a ver si van a hacer una asistografía ambulatoria de un niño en el que sospechan reflujo esperen a que tenga más de cuatro meses si no se ha infectado si es unilateral si el niño está bien si está con su profilaxis si va creciendo si no es una severa pero ustedes creen que tiene un reflujo y se infectó y le van a hacer un asisto de más grandecito mejor porque si hacen sepsis urinal y no vamos a cambiar la conducta ¿cuál es la conducta? con un reflujo dales profilaxis entonces uno no va a cambiar lo que va a hacer ¿para qué quiere saber antes? ¿listo? pero en los de las barbas de heredad posterior pues no hay una no hay una fecha pero si hay que hacerla cuando nacen y están hospitalizados siempre con antibiótico a dosis terapéutica no profiláctica entonces la historia es la de siempre el niño con ampicilina micasina que ustedes dejan por algún tipo de infección en ese momento hay que hacerle el asisto cuando se le puede hacer si la zona le da si es grande pero si las barbas se tienen que diagnosticar están hospitalizados entonces ahí pues el tiempo es mientras se esté hospitalizado doctora gracias acá nos preguntan ¿seguimiento con urocultivo? no el urocultivo el urocultivo lo amamos porque es el gol estándar de la pero es problemático no hay forma de que un recién nacido tenga una infección urinaria asintomática eso no existe ni un menor de tres meses en cambio si tiene unos prepucios abominables entonces pasarle una sonda un niño sano para hacerle un urocultivo pues no tiene perdón hacerle un cultivo con bolsa me van a salir dinosaurios por prepucios o incluso bulbas pues ustedes saben cómo son la bulba una recién nacida y si el niño está bien ¿para qué? entonces el urocultivo no se hace solo es más se hace solo con ecografía si el paciente está sano el día que uno va a tomar un cultivo es porque el paciente está enfermo y ahí sí lo hago con sonda pero el resto yo les hago orina pero más para ver proteinuria creatinuria que para ver cultivos porque siempre salen bicho de cuicho siempre 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 y si el paciente está sano eso no es una infección urinaria no hay forma entonces el urocultivo en este caso no ese es otro tema para ver si uno hace seguimiento con urocultivo para infección urinaria pues ahí sí tiene una razón de ser pero en hidronefrosis no de hecho los urólogos no lo piden acá hay una pregunta en caso de un monorreno congénito con hidronefrosis severa sí ¿qué conducta tomar si tiene el varón micropene y criptorquídea? bueno las hidronefrosis severas moderadas en riñón único también tienen sus tienen una sería alguien que uno se pregunta hacer un asisto estando hospitalizado o precoz entonces si ese niño si me dices micropene criptorquídea hidronefrosis severa lo que evita es una pielostomía no sé bien qué tiene pero ese niño hay que desobstruirle ese riñón rápido y probablemente lo que evita es una pielostomía urgente si no pierde la unidad renal no en ese no hay y es que el micropene tiene a veces también así pospadias o puede tener ahí alteraciones obstructivas no ese niño es quirúrgico o pielostomía doctora sobre el tamaño mínimo para un asisto para un neonato claro prematuro no no vale la pena si ustedes tienen un prematuro hay de esos que duran tres meses que ya se vuelven negros pues no vale la pena hacerle si saben que va a estar ahí un tiempito esperen a que le quepa la sondita sobre todo porque si tiene unas balbas de lorera posterior el cistoscopio tampoco le va a caber entonces son esos niños que deja uno como en salmuera sabiendo que tiene una que probable que tiene nos ha pasado prematuros de 26 semanas con balbas de lorera posterior sabemos que las tiene les pasamos ondas si cabe para obstruirlos pero les hacemos la sisto cuando tengan un poquito más de semanas ya estén sobre la 36 sobre la 34 porque lo que vamos a encontrar es lo que esperamos que son las balbas de lorera posterior pero si el cistoscopio no les cabe tampoco se va a hacer mucho se puede hacer una vesicostomía claro entonces sí esperar que sea un poquito más grande no haya sido un tiempo establecido pero tan chiquitos y si lo van a tener ahí esperen un ratito que sea más más gordito si tenemos un niño mayor de un mes que llega con una infección de vías urinarias pero tiene una ecografía normal ¿realmente se justifica hacer el asisto o solo la gamografía? ninguna de las dos a ver si tiene ecografías prenatales normales y tiene una eco normal yo no le hago más estudios al mes primero la gama antes de los tres meses no te da muy buena información tú igual tratas una pielonefritis tú tratas una infección urinaria de un niño de un mes como una piel o por edad ¿sí? o sea uno no dice no es una cistitis de la luna de miel no lo dejas hospitalizado está mal o sea tú ya tomaste una determinación clínica que es lo voy a dejar hospitalizado y lo tratas como una piel o sea la gama no te da más información porque la gama solo te va a decir tiene una piel o no yo ya sabía entonces la gama no te va a decir mucho uno y dos la gama antes de los tres meses como hay una muy buena tasa de filtración glomerular no es tan chévere no se ven no se ven tan pintados los riñones y puede dar lugar a entonces no vale la pena hacerle tan poco gama si toca hacerle una a los seis meses y si la eco es normal existo tampoco ese es un niño que yo me iría con ecografía mensual y miraría el prepucio vale doctora muchísimas gracias de verdad con mucho gusto de Anita y totalmente gente que quiero y que conozco y que quiero mucho aquí entre los neonatólogos saludos a todos acá muchas muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat de muchas personas súper taquillera como siempre doctora muchas gracias y los invitamos a todos la otra semana tenemos nuestro congreso panamericano de neonatología todos cordialmente invitados y doctora está a su casa muchas gracias muchas gracias hasta luego de Anita y gracias por la invitación saludos a todos feliz fin de semana y gracias y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video